Diario de México El Centro Nacional de las Artes, CENART, es la sede para la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIG, que en esta ocasión tiene como invitado de honor a Francia. Serán 374 sellos editoriales presentes, con más de 49.000 títulos que estarán disponibles para el público en general. Para esta ocasión, la Feria presenta como novedades dos carpas de ciencia, maratones de lectura, cuentódromos y agrupaciones musicales. Para acercar el mundo de los libros a los futuros lectores, el evento realizará en sus dos bebetecas cerca de 200 talleres para pequeños de hasta 4 años de edad. Además, se instalarán 12 carpas de talleres para niños y adolescentes de 4 a 15 años y dos más para jóvenes de 16 a 18 años. Es un espacio de acercamiento a la lectura para los más pequeños. Aquí se leen cuentos, se canta, se juega, se brinca, se corre, se lee poesía también. Y bueno, aquí la idea es que ingresen los papás con los bebés y que haya este encuentro afectivo a través de la lectura también. Es una locura los fines de semana porque no esperábamos tanta gente en el primer fin y ha estado impresionante. Los talleres que se imparten, todos son fomento a lectura y creatividad. Es una antifaz y lo que tienen los libros, así de espanto y todo eso. Me ha parecido increíble. Aprendimos con las nuevas maestras que están aquí. Hicimos cosas muy bonitas y me ha parecido muy bien. Y si quieres a ellas, podemos hacer más cosas buenas. Sumado a esto, la Philips tiene preparada una noche de estrellas donde se instalarán más de 100 telescopios con el fin de crear un gran observatorio astronómico. Invitamos a la 25 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, aquí en el Centro Nacional de las Artes. Tenemos muchos espacios, hay teatro, hay danza, hay música, hay cuentacuentos. Están las editoriales que más les gustan a los niños y a los jóvenes. Tenemos presentaciones de libro, tenemos talleres, vamos a tener observación con estrellas, hay una amplia cartelera. Con más de 2.500 actividades, el CENART espera al público de todas las edades a pasar un rato agradable en un ambiente familiar. El horario del evento es de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!